Bueno, buenos días. Vamos a empezar ahora que ya ha pasado el coffee break. Intentaremos ser puntuales para no acumular demasiado retraso. Bueno, lo primero, agradecer la invitación de Funseam para estar aquí, en este séptimo simposio. Para mí es un placer y un honor estar aquí, porque vine incluso al primer simposio, con lo cual ver la evolución del simposio empresarial internacional de Funseam, pues es un placer la evolución que ha tenido en los últimos años, las diversas temáticas que han ido tratando y que después se han trasladado, y hemos podido ver cómo se trasladaban a la realidad de proyectos en las empresas, y lo podíamos ir viendo, que realmente ha tenido esa capacidad de prospectiva durante todos estos años, y por tanto, haber asistido hace muchos años, pues simplemente como asistente, y hoy estar aquí como moderador, es un placer y agradezco de nuevo la invitación. Y es un placer estar acompañado por estos excelentes ponentes, con los cuales vamos a hablar sobre oportunidades en la nueva era digital, experiencias en otros ámbitos de la economía. O sea, vamos a ir un poco más allá de la energía, para hablar de la digitalización, de los momentos de cambio que vivimos en muchos sectores de la economía, y por ejemplo en el de la industria, al cual represento, y en el de las pymes, al cual también represento, y sin extenderme demasiado, pues por situar un poco el debate que vamos a tener a continuación, digitalización, cuarta revolución industrial, convergencia de tecnologías que se han ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas, por ejemplo desde los años 80, con el caso de la impresión en 3D, la manufactura aditiva, otras tecnologías como el Big Data, el Internet of Things, o la inteligencia artificial, quizás más recientes y en plena eclosión, pero todas ellas, todo este conjunto de tecnologías, las que he dicho y otras que ustedes conocen bien, coinciden en un momento temporal y ayudan a transformar sectores económicos como los que veremos a continuación. Esta cuarta revolución industrial, más allá de afirmaciones que puedan resultar mediáticas, lo que sí que podemos coincidir todos, es que los cambios se producen mucho más rápido que en las anteriores, es decir, si comparamos con la primera revolución industrial, la máquina de vapor, los cambios tardaron un siglo casi en trasladarse totalmente desde que se produce la invención, desde la industria a la sociedad. Ahora es mucho más rápido. En diez años hay sectores como los que vamos a escuchar a continuación, como el financiero, o sectores como la automoción, en el que va a haber transformaciones. Ya está viviendo transformaciones, pero va a haber transformaciones más que notables. Y transformaciones que, a diferencia de procesos anteriores, como hablábamos, la primera revolución industrial es la industria la que transforma la sociedad. Actualmente vemos cómo es la sociedad la que traslada cambios a la industria y a la economía, sobre todo a través del móvil que todos tenemos, que pone al consumidor en el centro, que cambia completamente las barreras de entrada en muchos de los negocios y que hace impensable que los señores que están a mi lado de CaixaBank o de Santander hace diez años no hubieran afirmado que estarían compitiendo con una startup fintech localizada en la otra punta del mundo y formada por diez ingenieros. Pero eso a continuación nos lo explicarán con detalle. Los sectores económicos y concretamente el de la industria tienen un papel clave, un papel clave como habilitador tecnológico. Y eso hoy lo veremos en las ponencias de Telefónica y de Cisco. Y tienen un papel clave también como motor de la transformación de la economía en todo este proceso de la digitalización, dado que la industria 4.0, la capacidad de la industria para competir en el mercado global, es un sector extremadamente abierto, con capacidad para innovar en entornos abiertos, entornos de innovación abierta, hacen de él la punta de lanza de la digitalización. Y finalmente la energía, que es lo que ocupa en general este seminario y a sus organizadores, pues es un vector que cada vez está más presente en todos los sectores económicos. Cuando hablamos de procesos de transformación, como la digitalización, como la electrificación, la energía afecta y está presente en todos estos cambios sectoriales que se están produciendo. Por tanto, ese vector es imprescindible, pero además es, a diferencia de hace unos años, donde podríamos, me perdonen los representantes del sector energético, donde era un sector quizás más pasivo en cuanto a transformaciones tecnológicas, actualmente es un sector absolutamente protagonista y con interacciones de lo más insospechado. Y acabo cogiendo la expansión de hoy, que cuando venía en el tren lo he podido coger, donde indica la portada, Volkswagen entrará en el negocio eléctrico en España. Lo he cogido porque no acaba de entender el titular y realmente es sorprendente y muestra las grandes interacciones que hablábamos del vector energía y de cómo la digitalización está siendo el factor clave para permitir estas interacciones entre una empresa de automoción, una empresa energética y que empiecen a proveer energía mucho más allá de lo que sería el simple vehículo. Por tanto, cambio, vectores muy importantes, cambios rápidos de la sociedad a la industria y los veremos ahora con las ponencias que nos acompañan. Empezaremos por el señor Benjamín Puigdavall, presidente ejecutivo de CaixaBank Digital Business. Es licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y PDG del IES y cuenta con una larga trayectoria dentro de CaixaBank y también de Imagine Bank, el primer banco mobile only dirigido a millennials. Lo leo textual para no equivocarme, pero él ahora nos lo explicará con detalle. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Raúl y a Función por invitarme a estar hoy aquí para compartir la experiencia del sector financiero que evidentemente está lejos del sector energético, pero que yo creo que hay puntos de conexión interesantes en cuanto a qué es lo que está pasando cuando estamos hablando de algo tan de moda y tan en boca de todos como es este concepto de transformación digital. Yo querría empezar simplemente por daros un poco de información de contexto. La banca es un sector que ha sufrido en los últimos probablemente 20 años un impacto importante en cuanto al cambio de modelo de relación con los clientes gracias al auge de Internet y en los últimos años el auge del móvil como canal de interacción hasta convertirse los canales digitales en los principales canales de interacción. Fijaros que aproximadamente hoy en día más de la mitad de las operaciones que procesa el banco, la mitad de las interacciones vienen del canal web, del canal móvil. El canal móvil ya es el canal más importante y en los datos de medición de esas interacciones digitales, los 6 millones de clientes en realidad cuando desglosamos por canal lo que estamos viendo es un canal web que está prácticamente en crecimiento cero, no tiene ya más recorrido, en todo caso lo que tiene es probablemente cierta tendencia al decrecimiento, pero que está compensado con un motor que es el móvil que es creciendo a dos dígitos, pues nos permite crecer en el nivel de digitalización realmente de una forma muy rápida hasta haber dejado, en este caso, las operaciones que vienen de los canales no digitales en ese 6% de operaciones que vienen del mundo de oficinas. Realmente eso sí que es haber cambiado el modelo de relación con nuestros clientes. En 10 minutos intentar hablar de qué es lo que o dónde estamos poniendo el foco en esa transformación digital en Cashabank es realmente muy ambicioso, pero me centraré en los cuatro aspectos que creemos que van a ser más transformadores a futuro y que más relevancia van a tener en nuestro modelo de relación con los clientes. El primero se ha comentado ya, lo decía Raúl en la introducción, que es el uso de la inteligencia artificial. Sabéis que hay quien dice que la inteligencia artificial es el último invento de la humanidad, el siguiente lo harán las máquinas ya. Yo no sé si eso es tan cierto, pero la verdad es que lo que se está demostrando en espacios muy cortos de tiempo y con aprendizajes muy rápidos, es que el uso de la inteligencia artificial en procesos de bajo valor añadido tiene un potencial altísimo, pero estamos empezando ya a probar el uso de inteligencia artificial en procesos comerciales, donde realmente el valor que aporta la inteligencia artificial es muchísimo más. No estamos hablando de ser más eficientes en costes, estamos hablando de ser más eficientes en personalización, en diseño de producto y en estrategia comercial dirigida a nuestros clientes y que si además lo juntamos con el uso de la voz como canal de interacción, pues nos configura un escenario donde la combinación de inteligencia artificial con voz, junto con los nuevos dispositivos de interacción que la sociedad empieza a adoptar, fabricados por los grandes big techs que todos conocemos, pues realmente sí que apunta a que en los próximos años veremos un cambio de ese modelo de relación donde todavía el peso de la digitalización va a ganar terreno y va a ser mayor. Otro de los aspectos, el segundo de los cuatro a destacar en esa digitalización es el concepto de advanced analytics. Hemos invertido las grandes organizaciones y las pequeñas, todo el mundo ha hecho lo que ha considerado a nivel de infraestructura para crear grandes bases de datos, todos los famosos data pool de los proyectos de Big Data, pero realmente el reto no está en construir grandes infraestructuras de almacenamiento de datos, está en conseguir que el dato trabaje para el negocio. Los datos provenientes de los ecosistemas transaccionales, de los ecosistemas de comportamiento de cliente, de los ecosistemas de marketing digital, todos juntos tenemos que ser capaces de buscar la forma de conectarlos entre ellos para poder hacer que el dato trabaje para el negocio. Y ese es el reto realmente de las unidades que se dedican a la gestión de advanced analytics dentro de CaixaBank. Eso tiene que ir acompañado necesariamente en un proceso de transformación digital de una socialización del uso del dato. El dato es imprescindible en una organización digitalmente transformada, el dato debe estar en la toma de decisión de todos los empleados de cada unidad. Y el acceso al dato, al dato de calidad, al dato filtrado y al dato en tiempo real, va a ser una variable que nos va a permitir ganar competitividad, porque en el mundo digital la calidad y la velocidad con la que tienes acceso a la información claramente se va a convertir en algo que nos permitirá diferenciarnos de otras entidades. El tercer concepto dentro de ese mundo de digitalización es que nos vemos abocados a convertirnos necesariamente o a evolucionar hacia un concepto de plataforma. Con seis millones de clientes utilizando canales digitales, el número de interacciones con esos clientes todos los años pasa de los muchos miles de millones de interacciones. Y eso, evidentemente, es muy relevante para ofrecer un servicio de día a día, es muy relevante para poder diseñar estrategias de venta digital, pero también es muy importante para intentar ir más allá y empezar a integrar en nuestra plataforma productos de terceros que, de alguna manera, complementen el journey de un cliente y mejoren esa experiencia del cliente cuando el cliente está utilizando nuestra plataforma. Y casos recientes de cosas que ya estamos haciendo son, por ejemplo, haber integrado, dentro de la experiencia de nuestro home banking, haber integrado la compra de billetes en Booking o, desde hace ya bastantes meses, incluso no solo en digital, sino desde las oficinas, financiar a teléfonos móviles que, a priori, son negocios que están lejos del negocio bancario, pero que realmente permiten aprovechar esa capacidad de plataforma que el gran volumen de clientes y el alto grado de digitalización en la relación nos permite construir. Y eso viene provocado por una regulación, que es PSD2, que de alguna manera ha obligado a los bancos a tener que montar sistemas para poder abrirnos a integraciones a terceros. Pero eso también es una buena oportunidad porque nos permite construir esa plataforma, pues integrarnos con terceras partes de una forma rápida, de una forma barata, y que nos permita hacer un A-B testing de nuevos servicios y de nuevas funcionalidades dentro de nuestra plataforma, pues de una forma muchísimo más ágil que no como veníamos haciéndolo hasta ahora. Y eso realmente es un cambio en la mentalidad de un negocio, donde realmente lo que importa es tener capacidad de plataforma y no tanto ser el productor o el fabricante final del producto que comercializas. En realidad nos estamos convirtiendo a través de esa plataforma en grandes comercializadores, donde no necesariamente, como ha venido siendo hasta ahora, nosotros tenemos que ser los fabricantes de esos productos. Los grandes digitales, como cuarto punto, os diría, son otra de las piezas de este rompecabezas digital. En el sector financiero hay, gracias a la capacidad de internacionalizarse, pues hay una presencia muy elevada de lo que se viene denominando como Neo Challenger Bank. Son bancos que ofrecen servicios básicos exclusivamente en formato digital, con unas estructuras de costes tremendamente alivianas y donde el gratis es básicamente la fórmula básica de acceso a servicios y donde los modelos de monetización vienen después, intentando, una vez establecida esa relación a largo plazo, monetizarla en una segunda fase. Y eso, evidentemente, es realmente un reto, porque Neo y Challengers empiezan a salir en todas las industrias. No es un fenómeno exclusivo del sector financiero. Ahora, donde hay más visibilidad es en el financiero, pero eso va a ir pasando, creo, en absolutamente todos los sectores. Y hay que tener una posición clara de qué queremos hacer cuando en nuestro sector empiezan a aparecer challengers con unas estructuras de costes que no tienen nada que ver con las nuestras, livianos, empresas de 100 empleados, de 150 empleados, que montan un banco y ofrecen el mismo servicio que os haces tú, porque es una cuenta, es una tarjeta, es una domicilación de nómina. Se empieza a aparecer demasiado y, además, con una experiencia de cliente que, objetivamente, podría llegar incluso, si no haces nada, a ser mejor. Porque la parte de haber nacido nativo digital en la construcción de servicios supone una ventaja en el punto de partida que hay que neutralizar y que, en este caso, nosotros optamos por lanzar nuestro propio banco a Mobile Only. Es un banco que compite con todos los challenger banks que hay en España y que, de alguna manera, es nuestra respuesta y nuestra apuesta por hacer frente a esa nueva amenaza que la queremos convertir en una oportunidad. Ahí, yo diría… No, todavía no. Yo creo que nos tendremos que esperar un poco. Yo creo que la controlas desde arriba. Os iba a contar un poco en la slide que la tiene el señor. Sí, había una slide ahí, un poquito más adelante, que era, básicamente, cuatro pinceladas de los comos. ¿Tengo yo? En la siguiente. De los comos. Una cosa es visualizar qué es lo que vamos a hacer y dónde vamos a poner el foco, pero la transformación digital necesariamente pasa por transformar la forma en la que gestionamos la organización. Y la forma en la que gestionamos la organización estamos hablando de personas. Y estamos hablando de personas donde todo lo que tenemos que hacer en ese proceso de transformación digital no lo podemos hacer si no tenemos equipos empoderados, equipos que trabajen en formatos agile, organizaciones con estructuras realmente muy líquidas, las estructuras sólidas del organigrama clásico, pues son organizaciones y esquemas que empiezan a ser muy caducos si realmente queremos ganar esa capacidad de reacción y esa flexibilidad. Yo diría que hay también una parte del dato. El dato, como os decía antes, es una variable crítica en la gestión. Las organizaciones tienen que tomar decisiones exclusivamente basadas en datos. Y, por último, no olvidar la experiencia de cliente. La experiencia de cliente, que además en nuestro caso lo hemos puesto como el pilar número uno de nuestro plan estratégico. El plan estratégico de CaixaBank ha puesto por delante de todo ofrecer la mejor experiencia de cliente, porque eso es lo que creemos que nos garantiza nuestro modelo, porque nuestro modelo va de eso. Y ahí cada uno apuesta por lo que quiere, pero nosotros apostamos por experiencia de cliente. Y un último mensaje, que es el que estáis visualizando ahora en pantalla, que es que la tecnología no nos haga olvidar los basics de nuestro negocio. Podemos embriagarnos de tecnología, de informáticos alrededor nuestro. Yo no soy informático, con lo cual soy muy poco sospechoso de tener una tendencia a enamorarme de la tecnología, pero nuestros basics nos dicen que en nuestro caso y en el sector financiero, a pesar de la tecnología, lo que más se valora en nuestro segmento es la confianza. El negocio de la banca es un negocio que se basa en la confianza y hay que trabajar la confianza como el vector principal sobre el cual sustentar nuestra propuesta de valor y nuestro negocio. Si a eso le tenemos que añadir tecnología, le añadiremos tecnología. Pero no nos olvidemos nunca, y yo creo que eso también es una reflexión muchas veces hacer, de las que cuando te pones en la cama por la noche decir ya, pero nosotros, a pesar de la tecnología, de la revolución tecnológica, nosotros vendemos confianza. Y eso hay que acordarse todos los días cuando uno se levanta, porque si no te puedes perder en esta marabunta y en este universo infinito de tecnología y de bytes y de nuevos conceptos que además van a estar saliendo todos los días. O sea, yo creo que con eso, nuestra visión. Gracias. Muchísimas gracias, Benjamín. Muy interesante ya para empezar con las ponencias, ver que en el centro está el dato, en el centro de todo el negocio, que los negocios evolucionan hacia plataforma y que todo eso genera cambios en la organización. Ahí en el centro están las personas y después no confundir tecnología con todo el resto, perderse ahí. Y este último apunte sobre la confianza es de máximo interés. Seguimos con el sector financiero. Nos acompaña David Chaos, que es el Chief Innovation Officer Global del Grupo Santander. Es ingeniero de telecomunicaciones. Inició su carrera hace 20 años como director técnico de Hispanics y después ha tenido diversos cargos y responsabilidades dentro del Grupo Santander y de las filiales tecnológicas del grupo. Cuenta con una amplia experiencia profesional dentro de su ámbito y de su empresa y también de una experiencia internacional, no solo en España, sino también ha sido máximo responsable a nivel tecnológico en Estados Unidos. Por tanto, adelante David. Muy bien. Muchas gracias Raúl. Gracias Alfonsen por la oportunidad de compartir con vosotros un ratito esta mañana. Bueno, en primer lugar, los mensajes de Benjamín, efectivamente, como no puede ser de otra manera, coinciden, como vemos nosotros también, este momento de transformación. Quizás por reforzar, uno se pregunta, bueno, y nosotros, las entidades financieras que llevamos décadas o siglos de una historia de éxito, también tenemos que transformarnos. Quizás el mensaje lo ha dado Raúl antes, ¿no? La sociedad es la que traslada los cambios a la industria. Y os lo estamos viendo. Si miramos qué pasa a nuestro alrededor, vemos los clientes, esa sociedad que se comporta de forma diferente. Los clientes esperan cosas diferentes de los bancos. Se quieren relacionar con nosotros desde cualquier sitio, a cualquier hora y de otras formas. Para nosotros es un reto. Si no hacemos la transformación, no somos capaces de estar a la altura. Además, tenemos este fenómeno de los grandes gigantes digitales. Ellos son nativos, nosotros no, venimos con un pasado, y ellos se relacionan de otra manera con los clientes. Conocen más al cliente, se enfocan más al cliente. Es una realidad. La otra cara de la misma moneda, ves a las fintechs. Lo decían los compañeros, 150 ingenieros brillantes o 10 ingenieros brillantes son capaces de desarrollar cualquier producto. En nuestro ámbito financiero, también les estamos viendo. La regulación también nos lleva a este cambio. Tenemos, lo comentabais, la PSD2, una directiva de pagos, pero también tenemos la GDPR, orientada al dato, la importancia del dato. Por tanto, todo este ecosistema nos hace reafirmar que también nosotros tenemos que transformarnos y en ello estamos. Bien, esto es un poco por reforzar. Ya ha llovido desde la aparición del email hace ya más de cuatro décadas. Ha cambiado muchísimo la sociedad, la forma de interactuar, las redes sociales y todo esto nos permea. Bueno, las buenas noticias es que tanto en el sector energético como en otros sectores y en banca también, pues ya lo hemos hecho. O sea, somos una industria de muchos años, hemos vivido transformaciones. Nosotros, desde principios del siglo pasado, que iniciamos las primeras transferencias por telégrafo, pues ya hemos hecho muchas cosas. Han aparecido los cajeros automáticos, hemos tenido los mainframes. Es decir, bien, lo hemos hecho ya. Por tanto, lo afrontamos con ilusión. Ilusión y con responsabilidad. No podemos fallar, nos debemos a la sociedad, a nuestros clientes, las personas, a nuestros clientes, las empresas. Además, nosotros tenemos una industria que opera, que es lo mismo que hay comunalidad con vosotros. Tenemos muchas décadas de clientes que tienen los saldos con nosotros. Por tanto, no es lo mismo empezar una cosa desde cero que darle continuidad. Eso nos da responsabilidad. O sea, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien. Y, además, un punto que imagino que saldrá a lo de la jornada es la ciberseguridad. Cada vez nos lo ponen más difícil. Tenemos que proteger a nuestros clientes en un entorno que es cada vez más beligerante. Nosotros, para que os hagáis una idea, ya estamos en torno al 6-7% del presupuesto total de tecnología, ya lo empleamos en ciberseguridad. Nos gastamos mucho dinero en tecnología, por tanto, nos gastamos mucho dinero en ciberseguridad. Y no vemos que la tendencia vaya a flexar, sino todo lo contrario. Por tanto, es un tema que también nos preocupa y nos ocupa. Bien, por tanto, lo hemos hecho, debemos hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un poco el cómo que comentaba antes Benjamín. El cliente en el centro todo lo que hagamos tecnológicamente tiene que considerar el cliente. De él nace este cambio, la sociedad traslada a cambio a la industria, por tanto, es lo que hagamos tenemos que hacerlo con el cliente siempre presente. La confianza, también lo comentaba, se comentaba antes. No podemos perder la confianza. Efectivamente, parece que los consumidores confían en la industria financiera más que en otras. No podemos perder este activo. Y aquí vincula con la seguridad, la seguridad del dato. Y, por tanto, el aspecto de ciberseguridad es relevante. Y rendimiento, tenemos que hacerlo funcionando y funcionando bien. Las expectativas es de un banco que opera 24 por 7, que no tiene interrupciones de servicio, que uno opera según espera, según espera. Por tanto, el ser robusto es muy importante. Pero, bueno, afortunadamente, tenemos una tecnología que nos soporta. La evolución tecnológica nos ayuda. Nosotros estamos moviendo nuestras cargas transaccionales al cloud, tanto al cloud público como al cloud privado, lo que nos permite un time to market mucho mejor. Estamos entregando los servicios mucho más rápido. Por tanto, es un pilar fundamental. Ya habéis mencionado el big data, el tratamiento del dato, de las grandes masas de datos, que efectivamente no se trata de poder almacenarlos, sino de poder explotarlos y de tener los casos de uso adecuados. Las APIs, junto con la transformación del core banking, nosotros somos todavía, los grandes bancos, somos todavía en el core, en la esencia, somos muy tradicionales, somos mainframe, somos todavía muy COBOL, CIC, CICS, DB2, somos estructuras muy tradicionales. Bueno, tenemos que transformar todo este tema. Las APIs, la forma en que las aplicaciones interactúan con las aplicaciones, la estamos cambiando, tanto para las nuevas como para las existentes. También hemos comentado inteligencia artificial, muy importante, y cognitive, natural language processing, todas estas técnicas, pues vamos empleándolas cada vez más en nuestro sector. El open source es una posibilidad que tenemos, el código abierto es muy potente, hay que hacerlo bien, pero nos da también esta posibilidad de transformación. Y por último, y termino, todo ello sin perder la confianza de nuestros clientes y por tanto, invirtiendo y haciendo bien todo lo relativo al mundo de la ciberseguridad. Pues, muchísimas gracias, David. Hemos visto dos presentaciones magníficas las dos y además complementarias, porque han coincidido en algunos aspectos, pero en otros se han complementado, pero está bien la insistencia en ese valor de confianza como plataforma básica para cualquier cambio de los que se está produciendo ahora. Pasamos ahora del sector financiero a lo que podríamos comentar antes los habilitadores tecnológicos, si me permiten decirlo así. Nos acompaña Elena Gil, directora de Big Data, de Telefónica y CEO de Luca. Elena Gil es licenciada en Económicas por la Universidad de Deusto y MBA por el MIT, además de tener estudios en la Universidad de Berkeley y en la Universidad de Lille en Francia. Se incorporó en el año 2000 a Telefónica y actualmente, como decía, es la directora global de Big Data B2B en el grupo Telefónica y CEO de Luca, que es la unidad de Big Data de Telefónica. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un placer compartir experiencias entre sectores y van a ver que lo que voy a presentar yo sobre el sector telco tiene muchísimos paralelismos con lo que hemos estado viendo en el sector financiero y creo que claramente la transformación no es algo nuevo y nuestros sectores han ido transformando. Lo que sí es claro es que la profundidad, la velocidad e incluso la universalidad de los cambios nos está atacando a todas las empresas con independencia del tamaño y nos encontramos por una parte con que nuestros clientes y nuestros empleados están cambiando radicalmente, están permanentemente conectados con los celulares, con las tablets y eso nos está introduciendo muchísima presión porque son clientes primero más informados porque saben exactamente lo que quieren y además si no se lo damos saben dónde encontrarlo. Son clientes que también sienten que tienen más poder a través de las redes sociales cualquier comentario cualquier positivo o negativo llega a muchas personas y sobre todo son clientes sin paciencia están acostumbrados en el mundo digital a ser atendidos en cualquier momento y ya no sirve mi horario de oficina desde lunes a viernes 9 a 5 sino que si no les atendemos se nos van. En definitiva ya no tenemos clientes promedio sino que tenemos clientes que demandan un servicio específico en el momento adecuado y por el canal adecuado y como han comentado mis compañeros si fuera eso poco se están produciendo también la intrusión de nuevos competidores digitales también con independencia del sector en el sector retail las Amazon las fintech en el sector financiero en nuestro caso los whatsapp los skype etc que están cambiando totalmente las reglas del juego a veces con regulaciones diferentes y sobre todo como hemos comentado empresas muy sencillas muy simples y basadas en el dato y en el conocimiento del cliente entonces en nuestro caso como sector telco creo que hemos sido uno de los primeros que nos hemos sentido amenazados por este tipo de nuevos jugadores por ejemplo esto es simplemente cómo se están comiendo parte de la tarta que era antes del sector telco y en nuestro caso además utiliza nuestras inversiones para prestar servicios es decir un negocio complicado en el que nosotros tenemos que invertir en las redes que nuestros competidores utilizan de manera gratis para hacernos competencia lo importante aquí creo que es cuanto antes pasar de la pataleta a asumir que es la realidad y darnos cuenta de que tenemos que transformarnos digitalmente que es la realidad y que tenemos que hacerlo ¿cómo se transforma una empresa como Telefónica con 100 años de antigüedad 350 millones de clientes 130.000 empleados 20 países? pues evidentemente es un proceso que no es sencillo pero que es muy importante que sea una decisión de empresa de compañía y hacerlo como un proceso sostenido en nuestro caso llevamos como 5 años acometiendo una transformación muy profunda que es muy similar a lo que contábamos en CaixaBank estamos transformándonos evolucionando hacia una empresa de plataformas donde tenemos que transformar absolutamente todo nosotros lo vemos en 4 plataformas una que sería la primera que son los activos físicos cada vez se demanda más servicios más móviles más necesitamos invertir y cambiar de tecnología rápidamente y la manera en la que desplegábamos las redes hasta ahora no es suficiente entonces estamos virtualizando y cambiando radicalmente la manera en la que desplegamos la infraestructura al mismo tiempo los sistemas hemos tenido que hacer o estamos en el proceso de cambiar radicalmente para poder tener una visión de principio a fin y adaptar todos nuestros procesos para poder cambiar los sistemas y asegurarnos de que tenemos no una visión dividida de un cliente sino que tenemos una visión de principio a fin estamos cambiando también lo que llamamos la tercera plataforma que son todos nuestros servicios que tienen que ser digitales y por encima de eso estamos desarrollando lo que nosotros llamamos cuarta plataforma que es aprovechar todos los datos que se generan en la primera en la segunda y en la tercera plataforma para tener la capacidad de recoger de almacenar y sobre todo como hemos comentado aprovechar esos datos para tomar mejores decisiones aplicando Big Data e inteligencia artificial con seguridad y respetando la privacidad los mensajes son muy parecidos digitalizarnos de arriba a abajo y sobre todo en un ecosistema abierto yo creo que cada vez esa apificación que es importante ya trabajar muchas veces incluso con tus competidores es un hecho que ocurre en casi todos los sectores y es algo que ya se está reconociendo de hecho Telefónica ha sido reconocida como una de las empresas más avanzadas en la digitalización y hemos prometido un billón de sinergias en costes que estamos en proceso de cumplir o sea realmente la buena noticia es que cuando insistes y eres capaz de seguir un proceso muy continuo al final los resultados están como decíamos el dato para nosotros es fundamental y está en el corazón de la estrategia porque es la única manera de tener una digitalización centrada en el cliente y de nuevo es un proceso es importante sentar las bases nosotros arrancamos hace ya unos años creando un ecosistema en pequeño pasando a una fase ya de transformación de hacerlo de una manera mucho más estructural contando con las personas adecuadas cambiando culturalmente y ahora estamos entrando en una nueva fase donde ya estamos aplicando inteligencia artificial y cognitiva para cambiar todo lo que hacemos en la empresa y podemos decir que ya está en el corazón de la estrategia de Telefónica en tres ámbitos el primero es lo que llamamos casos de uso internos es decir tomar decisiones basadas en las datos como hemos comentado desde cómo desplegamos la infraestructura cómo eficientizamos todos nuestros procesos cómo realizamos las campañas de marketing para poder personalizarlo todo lo hacemos basado en datos todo lo hacemos basado en esta cuarta plataforma que hemos construido el segundo caso es lo que nosotros llamamos Aura que es nuestra manera de relacionarnos con el cliente final con el cliente consumidor estamos aprovechando ese conocimiento individual que tenemos de cada una de las personas para poder anticiparnos a sus necesidades y cambiar la manera en la que nos relacionamos aprovechando también todas las técnicas de inteligencia artificial y por último este mismo conocimiento de una empresa que digamos tradicional que se está transformando a sí mismo queremos aprovechar todo esto para ayudar a nuestros clientes empresariales y a las administraciones públicas a través de Luca para hacer esa misma transformación que es algo que creemos que es muy relevante lo que hacemos en Luca y es una unidad muy establecida en todos los países en 20 países donde estamos trabajando tenemos un grupo de expertos muy especializados en todas las tecnologías de Big Data ingenieros de datos arquitectos de datos científicos de datos y lo que hacemos es aprovechar aquellas capacidades que tenemos como empresa de telecomunicaciones por supuesto las capacidades analíticas que comentaba pero también servicios alrededor de nuestros datos el celular al final el móvil se ha convertido en un identificador de la persona y de cómo se mueve la sociedad y todo esto tratado de manera adecuada anonimizada agregada y extrapolada permite que otros sectores se puedan aprovechar de ese conocimiento en su propia transformación y estamos trabajando pues con el sector bancario con el retail con transporte y cada vez más con el sector energético yo creo que estamos muy orgullosos de contar cada vez con más clientes en el sector energético que están sintiendo esa necesidad de poner el dato en el centro de la transformación digital hemos contado ya con tres presentaciones de tres directivos de primer nivel del ámbito tecnológico y verán ustedes que hemos hablado de tecnología pero sobre todo hemos hablado de datos de lo que importa el dato y de cómo se van transformando sus negocios tanto en el sector financiero como en el ámbito de telecomunicaciones por tanto vamos hablando más de modelo de negocio que de una tecnología concreta cosa que es importante y acabamos quizás con una empresa tecnológica todas son empresas tecnológicas las que nos acompañan pero con una empresa nacida tecnológica por decirlo así si me lo permiten con Cisco nos acompaña Antonio Conde que lo leo en inglés los cargos están en inglés así no hago ninguna traducción imaginativa Digital Transformation and IoT Country Leader de Cisco el señor Conde con más de 30 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones ha desarrollado su carrera en multinacionales del sector y actualmente pues como indicábamos es el máximo responsable en España a nivel de transformación digital y estoy seguro que por el tipo de empresa y enlazando con el último punto de la ponencia telefónica nos explicará también cómo esta transformación ellos que son habilitadores tecnológicos cómo están ayudando a las empresas en especial a las pymes en todo este proceso gracias muchas gracias Raúl por la presentación muchas gracias a Función también por la invitación de poder compartir este rato con todos vosotros empiezo pidiéndoles disculpas porque tengo un catarro y estoy absolutamente dopado para poder estar aquí hoy pero haré lo posible porque se me entienda como hemos visto durante la mesa de hoy yo creo que además hemos empezado muy bien hablando de un sector en particular luego hemos tenido el punto de vista de la telco y ahora tendremos el punto de vista de la tecnológica lo que sí parece claro es que todos estamos de acuerdo que todos absolutamente todos los sectores productivos se van a ver afectados por la transformación digital unos antes otros después pero todos y cada uno se van a ver afectados por la transformación digital nosotros en el sector tecnológico hemos tenido la mala suerte de ser los primeros dentro de lo que nosotros llamamos el vértice digital los que están más arriba los sectores que están más arriba son los más digamos donde la transformación digital y la disrupción va a ser se va a producir antes y en los que están más abajo los que la transformación digital llegará más tarde pero a todos ellos llegará la transformación digital dentro del sector en el que nosotros vivimos conocemos la transformación digital en dos aspectos en el de nosotros mismos como empresa tecnológica si antes hablaba David y Benjamín del trabajo que supone para una empresa bancaria o financiera pues tener que adaptarse a la tecnología cambiante en un plazo de tiempo corto imagínense para una tecnológica donde cada día que nos levantamos por la mañana ha evolucionado algo la tecnología y tenemos que rehacer probablemente procesos productivos aplicando ese conocimiento que tenemos de los distintos sectores por ponerles un poco en el ámbito de la energía hay un componente común en todos ellos y que cuando yo lo mencione lo van rápidamente a identificar con lo que ha dicho antes David y Benjamín y es uno de los tres pilares fundamentales en el sector de la energía y en otros sectores que va a marcar la necesidad de la transformación digital es el cliente el cliente en todos y cada uno de los sectores productivos es el que va a marcar el paso en la transformación digital y el cliente va a marcar el paso en la transformación digital porque el cliente el modelo de cliente es el que más ha evolucionado dentro de la sociedad no tanto la tecnología no tanto los distintos sectores productivos sino la forma en el que el cliente se interacciona con los servicios que recibe y eso es lo que va a marcar esa transformación digital una transformación digital que es una oportunidad económica muy interesante una oportunidad económica a nivel global de 28,3 trillones americanos es decir billones europeos de dólares en los que hay determinados verticales donde el valor en juego es muy importante y uno de ellos es en la parte energética el sector de oil and gas pero tenemos sectores como manufacturing fabricación tenemos la parte de financial services que ya están en plena evolución el sector de retail los service providers como han oído la sanidad todos y cada uno de los sectores y la oportunidad es muy 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 interesante cuando afrontamos un proceso de transformación digital tenemos que plantearnos tres cosas concretas y esto me gusta decirlo para que todos estemos en la misma página de que estamos hablando por transformación digital y esos tres elementos son el primero y fundamental es que uno tiene que cuestionarse sus propias bases es decir que los modelos de negocio que han proporcionado beneficio en el pasado no tienen por qué ser los adecuados en el futuro entonces uno tiene que estar abierto a cuestionarse sus propias bases el segundo es que tenemos que hacer si el cliente es quien manda en esta transformación digital tenemos que hacerle prueba de esfuerzo al valor que estamos proporcionándole a los clientes o mejor dicho están los clientes recibiendo el servicio que esperan de nosotros pues ese es el factor clave del éxito en la transformación digital porque como ha dicho antes David el cliente prefiere muchísimo más a su proveedor de servicios tradicional en este caso confía mucho más en el banco tradicional para los servicios financieros que en una empresa recién llegada que no conoce pero en igualdad de prestación de servicios porque si no eso es lo que hace que la balanza se equilibre hacia un lado o hacia otro y el tercer elemento es que uno tiene que asumir la transformación digital como un todo dentro de la compañía procesos productivos personal a nivel cultural la transformación digital no es labor de un departamento dentro de la empresa sino de una vocación de la empresa al completo y hay que ser bastante ágiles esta es para la parte tecnológica quizás la ventaja que tenemos para la parte de financieros o para la parte de grandes operadores la agilidad pues a lo mejor no es una de sus características fundamentales sin embargo a la vista están los casos de éxito de evolución de transformación digital en ambos sectores es absolutamente clave la agilidad en moverse es absolutamente clave que el equipo directivo asuma como suyo el proceso de transformación digital no va a ser posible un proceso exitoso de transformación digital si no viene desde el máximo estamento de la compañía hacia abajo y por tanto tiene que ser una creencia de todos hay que ser absolutamente proactivos y esto lo veremos en uno de los comportamientos de éxito proactivos porque uno tiene que empezar a transformarse digitalmente no cuando el león le ha dado el primer mordisco sino cuando ve venir al león corriendo desde lejos si uno espera a que el león le haya dado el primer mordisco ya es tarde en el proceso de transformación digital ¿cómo lo estamos haciendo en España? pues bien la verdad es que lo estamos haciendo bastante bien somos uno de los países mejor situados en la parte de digitalización de país hemos mejorado bastante sensiblemente como ven ustedes entre 2015 y 2017 esto no nos debe hacer caer en la autocomplacencia es decir podemos hacer muchas más cosas pero somos un país que está avanzando al ritmo adecuado dentro del proceso de transformación digital ¿en qué tecnologías? y era algo que mencionó Raúl al principio y se ha mencionado David ha hablado también de inteligencia artificial ¿cuáles son las tecnologías más que vemos más disruptivas dentro de este periodo de transformación en los próximos cinco años? pues se ha mencionado alguna pero alguna otra se ha quedado por ejemplo vemos que internet de las cosas y la sensorización de muchísimos de los servicios que recibe el usuario en su casa es una de las claramente tecnologías disruptivas la inteligencia artificial como ya se ha mencionado no sé si será el último desarrollo que hagamos como humanos o no pero indudablemente la inteligencia artificial la robótica la utilización de drones la impresión en 3D y la realidad aumentada eso son las seis tecnologías que vislumbramos como más disruptivas dentro si nos comparamos con nuestros vecinos somos el número 12 dentro de los 28 del espacio económico europeo que componen el índice de digitalización de la sociedad ahora mismo la digitalización es el 6% del PIB de nuestro país y se pretende que se aumente un 0,9% de aquí a 2020 estamos hablando de una oportunidad de 350.000 millones entre sector público y sector privado como ven también en nuestro país es muy interesante hay tres modelos de digitalización y nos ha explicado antes Benjamín con buen criterio que ellos habían elegido el modelo de plataforma pero no es el único existen varios modelos de digitalización por una parte el de coste por una parte el de experiencia valor de la experiencia y por otra parte el de plataforma y aquí permítanme que les diga que no es una cuestión de ser el mejor en uno de ellos sino de tener un buen equilibrio un buen balance entre cada uno de los tres para eso vamos a necesitar desarrollar ciertas capacidades por una parte mejorar la experiencia con nuestros clientes que son los que van a determinar cómo vamos a trabajar con ellos securizar las operaciones y hemos hablado de ciberseguridad se ha mencionado blockchain pero incluso a nivel de protección de infraestructura porque el dato que tan importante hemos visto que es hay que protegerlo y securizarlo hay que aumentar productividad porque al final tenemos que hacer más con menos y hay que optimizar obviamente el modelo de operación y esto lo hacemos utilizando la tecnología precisamente del modelo de agilidad digital que tiene tres componentes que es el estar completamente atento al mercado el tomar decisiones informadas y ejecutar de manera rápida yo me he permitido remarcarles qué es lo que están haciendo los disruptores que no están haciendo los tradicionales los disruptores son bastante ágiles en entender hacia dónde se está moviendo el mercado están siendo muy proactivos en ver tanto socialmente como tecnológicamente hacia dónde se está moviendo el modelo de consumo por otra parte y basado en la analítica de datos son capaces de tomar decisiones fundamentadas en el dato es decir que no se trata de intentar adivinar sino basarse en el propio conocimiento que vamos generando y ser capaces de ejecutar de manera rápida y flexible de tal manera que si hay algún cambio en cualquiera de esos componentes seamos capaces rápidamente de actuar por último decirles los que consideramos desde el punto de vista de nuestra experiencia en los distintos verticales y sectores productivos de nuestro país los cinco puntos fundamentales del camino de la transformación digital que son los que ven ustedes por una parte hay que definir exactamente cuáles son las capacidades que queremos desarrollar para ese modelo de transformación digital ser capaces de definir métricas esto no es una cuestión de sentimiento esto es una cuestión que tiene que ser medible y para eso están los datos ser capaces de medir esa eficiencia crear una arquitectura de valor de negocio digital tiene que estar fundamentalmente basado desde nuestro punto de vista en una tecnología de vanguardia probar y validar continuamente el modelo de valor y finalmente ofrecer un servicio y un valor que sea medible y apreciable por cada uno de nuestros usuarios y nada más muchas gracias gracias